Alegres, así se mostraron los seis alcaldes hondureños de ser recibidos en casa presidencial por el ministro de salud Francisco Alaví, tal como lo anunció el presidente Nayib Bukele. En la reunión se conocieron los detalles del segundo donativo de 44 mil vacunas anti-COVID-19 que hace El Salvador para los municipios de Ocotepeque y Choluteca, además de las islas Roatán, Utila, José Santos, Guardiola y Guanaja del departamento de las islas de la Bahía. Según explicó el ministro de salud serán entregadas en dos fases. En dos etapas, la primera de ellas va a ser el día martes que va a ser vía terrestre para los dos municipios que están bastante cercanos a las fronteras de El Salvador, los cuales son Choluteca y Ocotepeque y por supuesto el día jueves se va a hacer la entrega para los departamentos de la isla de la Bahía. Además, el ministro de salud explicó cómo va a ser el mecanismo de traslado de las dosis hacia Honduras. El día martes a través de un transporte terrestre nosotros vamos a aportar estas cadenas de frío, estos mecanismos de transporte que ya están establecidos en El Salvador y el día jueves sería la llegada de las vacunas para el departamento de las islas de la Bahía, estas cuatro islas, este transporte va a ser aéreo. Con este segundo donativo se suman 78 mil dosis que El Salvador entrega a Honduras y que van directamente para los grupos poblacionales más vulnerables al virus. Ocotepeque se va a poder dar un apoyo para ese grupo poblacional de 60 años hacia arriba con 7 mil 532 dosis, José Santo Guardiola 1 mil 326, un poco más de mil 326 dosis, para Utila son un poco más de 480 dosis, Roatán son un poco más de 3 mil 100 las dosis que van a ser distribuidas, para Choluteca es un 8 mil 627. En la reunión los alcaldes explicaron cómo el gobierno hondureño sigue estancado en la inmunización contra el virus, por ejemplo el alcalde de Choluteca explicó que de 171 mil habitantes el gobierno solo ha vacunado a 800 hondureños. Puentes de solidaridad que ya hace mucho tiempo debieron de haber existido, que vino una persona, lo decía en la reunión anterior, un muchacho, pero ha venido a demostrar que cuando se quieren hacer las cosas se pueden. Con este segundo donativo de 44 mil dosis que da El Salvador para seis municipios de Honduras, nuestro país está colocando un grano de arena para que la región centroamericana sea una zona segura anti-COVID-19. Las estrategias del Ejecutivo en el manejo de la pandemia han sido reconocidas hasta por la Organización Mundial para la Salud. El Salvador ha sobresalido a nivel regional por registrar menos casos positivos de la enfermedad y menor número de fallecidos, además de ser el país que más pruebas PCR realiza a sus habitantes. Desde que inició el plan de vacunación, según cifras del Ministerio de Salud, 846 mil 311 salvadoreños han completado el esquema de vacunación y un millón 169 mil 97 personas se aplicaron la primera dosis. En el acumulado, más de dos millones de personas ya se inmunizaron a escala nacional. La meta del Ejecutivo es inmunizar a 4.5 millones de habitantes antes que finalice este año. Para lograrlo, con anticipación, el presidente Bukele gestionó 11.4 millones de vacunas contra el COVID-19. De estas, 2.8 millones ya fueron recibidas para garantizar que la estrategia se desarrolle de manera continua.